Faltan solo tres minutitos. Yo les quiero dar la bienvenida a la gente de Uruguay. Esta charla que la hicimos la semana pasada también, la hicimos un poco a pedido de la presidenta de Uruguay para sus árbitros, así que son muy bienvenidos. Igual tenemos un surtido importante. Tenemos gente de Argentina, obviamente de Uruguay, Estados Unidos, tenemos a una persona, República Dominicana, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Panamá, Guatemala, Chile y Honduras. Así que tenemos un gran surtido. Quiero darle la bienvenida a los árbitros internacionales que siempre están ahí al pie del cañón. Tratando de aprender más y para un día, el día que terminen sus carreras de árbitros, convertirse en Empires Managers y poder hacer esto mismo que está haciendo alguien tan experimentado como Diego. Nati, bienvenida, siempre estás con nosotros. Dani también se anotó. Diana de Guatemala. Diana ya es una erudita porque estuvo en todos, absolutamente todos los seminarios de todo. Los de coaching, los de arbitraje, todos, así que es la que más sabe. Mauge, Vicky y Fabián, dos bombonazos que los adoro. Jimmy de Panamá, que también lo vi en un montón de seminarios, así que bienvenidos. Me alegro que estén aprovechando esta oportunidad. Melina, Andrey también, Andrey de Costa Rica. La Costa Rica no la había nombrado. Así que súper bienvenidos. Y Aleson y Beatriz Mollelos de Paraguay. Bueno, ellos dirigen el arbitraje allá en Paraguay. La gente de Paraguay son los fans de Fabi y Vicky, los padres de Vicky y Fabián, que siempre están atrás. Así que gracias, chicos, por estar con nosotros. Y yo ya tenemos 48 personas, un montón. Hay más anotados. Yo creo que alguno más va a ir entrando. Así que yo digo, te dejo a vos que te presentes. Para los que no te conocen, creo que es difícil que no te conozcan, que todos te conocen. Yo voy a apagar mi cámara y mi micrófono para no interrumpir. El piso es tuyo. Bueno. Bueno, gracias, Laura. Bueno, conozco a muchísimos de los que estuvo nombrando a Laura y, bueno, veo muchos amigos también. Así que, bueno, para empezar, me voy a presentar. Mi nombre es Diego Barbas, para los que no me conocen. Soy árbitro internacional del FIH. Y, bueno, nada, un poco dando una mano en la capacitación de la Panamericana, que es mi hogar. Y el lugar donde me ha dado tantas satisfacciones, tantos torneos y me ha hecho conocer tantos amigos. Así que, bueno, un placer estar acá compartiendo mis experiencias con todos ustedes. Y, bueno, más allá de que yo tengo preparado un PowerPoint y que voy a empezar a darlo, yo quiero que esto no sea solo un monólogo. Si alguno tiene algo para preguntarme, puede escribir la pregunta por el chat. Así no nos vamos interrumpiendo con el audio. Y, bueno, yo leo la pregunta y se las contesto, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la presentación. Bueno, hoy vamos a hablar de la preparación física y mental del árbitro, ¿no? En general, nos referimos a la presentación, a la preparación, perdón, no solamente cuando estamos por ir a arbitrar un torneo, sino a la preparación en sí de un árbitro durante todo el año o a principio de año o a lo que entendemos como la preparación para ser árbitro, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar. Primero, el árbitro sirve al juego, como tal debe dar lo mejor de sí. ¿Esto qué significa? Que nosotros, más allá de que cada uno tiene su carrera como árbitro, o los que, bueno, los que están empezando, o los que ya tienen mucha más experiencia, todos tenemos una carrera como árbitros y obviamente cada uno intenta superarse, intenta dar lo mejor de sí. Pero lo importante y lo que no tenemos que olvidarnos es que nosotros estamos para servir al juego. O sea, nosotros estamos para que el juego se desarrolle dentro del reglamento, ¿no? Entonces, lo importante, más allá de que cada uno, como dije recién, le importa su carrera o le importa su arbitraje, le importa superarse y mejorar, lo importante de esta actividad es el juego. Y, bueno, para ello, para dar lo mejor de cada uno, tenemos que prepararnos de la mejor manera posible, ¿no? Prepararnos de la mejor manera posible para poder rendir al máximo. Siempre que uno llegue lo mejor preparado a una competencia, ya sea a un partido cuando empieza nuestro torneo local, o a una competencia ya sea nacional o internacional, llegar preparado de la mejor manera posible hace que nosotros podamos rendir al máximo en ese torneo. A veces me ha pasado de llegar a algún torneo, no de la mejor manera, porque por ahí no me pude preparar el tiempo que yo necesitaba, o quizás, no sé, venía arrastrando alguna lesión que no me permitía entrenar del todo, y eso, o sea, me di cuenta después en el torneo que en realidad no me ayudaba. Entonces, por eso hablamos de que siempre hay que tratar de prepararse a lo máximo posible para poder rendir, para poder dar todo en el torneo o en la competencia en la que vayamos a presentarnos. Bueno, prepararse en todos los aspectos. Yo lo dividí en preparación física y preparación mental, y a su vez hay un montón de aspectos que podemos, o sea, en los que nos podemos preparar. Pero bueno, yo creo que entran dentro de estos dos puntos, la preparación física y la preparación mental. La preparación física, obviamente, es el acondicionamiento físico de cada uno, o cómo cada uno se prepara para llegar de la mejor manera físicamente a la competencia, ya sea a un torneo, como hablábamos recién, o a un partido, o mismo a nuestro torneo local. Y para esto tenemos que prepararnos bien desde el principio de año, si es nuestra competencia local. La preparación mental, que incluye, bueno, la preparación mental propiamente dicha para la competencia o para un partido, para los partidos, el manejo de las emociones y el entrenamiento cognitivo, que es algo que está como de moda hace un tiempo, pero es realmente importante, y los que lo hayan probado o los que tengan conocimiento de lo que significa, verán que es muy provechoso y sirve muchísimo. Bueno, los objetivos de la preparación física serían conseguir una condición física adecuada para el arbitraje, o sea, hacer que nosotros podamos rendir al máximo dentro de la cancha. ¿Esto qué significa? Que si yo estoy bien físicamente dentro de la cancha, puedo tomar decisiones con mayor tranquilidad, más relajado, con menos presión. A veces uno corre de un lado para el otro y siente que llega, pero quizás el oxígeno no le llega bien al cerebro porque no está tan bien físicamente, y ahí es el problema en la toma de decisiones. También se recomienda tomar las decisiones no corriendo a grandes velocidades, porque esto también hace que las decisiones por ahí no se tomen de la manera más adecuada posible, sino tratar de tomarlas más relajado, o sea, cuando uno ya tomó la posición en la que se tiene que acomodar y eso. Pero bueno, eso lo vamos a observar un poquito más adelante. Lograr las máximas capacidades a tiempo para la competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que planificar mi entrenamiento y prepararlo para llegar a rendir lo máximo que puedo con mi físico para la competencia. O sea, yo no puedo preparar mi entrenamiento físico dos semanas antes de un torneo si nunca hice nada, porque evidentemente no voy a llegar. Lo mismo cuando yo preparo la pretemporada para un torneo local o para todo el año. Yo tengo que prepararla en base a la fecha de comienzo del torneo, o la fecha del primer partido, para poder llegar a tiempo y para poder llegar al máximo de mi rendimiento para esa fecha. Y obviamente otro de los objetivos es prevenir las futuras lesiones, ¿no? Uno preparándose bien físicamente, estando bien, las lesiones obviamente es más difícil que a uno le sucedan. A veces pasan igual, a veces por una cuestión de sobrecarga muscular o quizás por alimentación o bueno, por X causas, pero bueno, estar bien físicamente ayuda a prevenir las lesiones. Bueno, en la planificación, tener un plan de entrenamiento específico, ¿no? Tratar de trabajar acorde a lo que nosotros vamos a realizar en la competencia. Yo no puedo salir a correr todos los días 10 kilómetros, porque en realidad sí voy a tener una capacidad aeróbica importante y voy a estar muy bien, pero no me va a servir para lo que yo voy a desarrollar adentro de la cancha, que es más anaeróbico, digamos, más de cambios de ritmo, más de piques de más velocidad, pero de menos distancia. Entonces yo tengo que armar un plan de entrenamiento en base a lo que voy a hacer específicamente dentro de la cancha. Yo como no tengo mucho conocimiento de lo que es la planificación de un entrenamiento, siempre trabajo con un preparador físico y bueno, me acostumbré a trabajar mucho con el preparador físico del club donde jugaba yo y trato de hacer la pretemporada con ellos y si no, bueno, que el preparador físico me arme un plan de entrenamiento acorde a lo que yo voy a hacer, ¿no? Y también esto de proyectar el entrenamiento de acuerdo al tiempo de la competencia, tratando de prever cuánto tiempo voy a tener, cuánto tiempo voy a entrenar antes de llegar a la competencia. Llegar, bueno, como decía recién, ¿no? A mi capacidad máxima. También la alimentación, ¿no? Hay que tener cuidado con la alimentación. A ver, a veces uno entiende, porque la palabra sería tener una dieta adecuada para el entrenamiento que cada uno tiene, pero a veces dieta suena que hay que cuidarse en las comidas como cuidarse para bajar de peso y la realidad es que la dieta que un deportista o un árbitro de alta competencia debe hacer es una dieta de alimentos adecuada para el desgaste físico que tiene. Entonces, si uno no se cuida con la alimentación y no ingiere los alimentos que necesita para ese desgaste físico, bueno, previenen las lesiones, las futuras lesiones. Entonces, también un punto importante es planificar la alimentación durante este entrenamiento y para los partidos que uno vaya a disputar. Bueno, dentro de la preparación física tenemos las capacidades a entrenar. Tenemos que entrenar, bueno, fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, todas cuestiones importantes a la hora de, bueno, obviamente de obtener nuestra capacidad máxima, de prever las lesiones, de prevenir las lesiones y, bueno, que al momento de arbitrar partidos de alta competencia o el partido que nos toque arbitrar, nosotros podamos sentirnos bien y podamos sentir que tenemos una buena movilidad, una buena velocidad, una buena resistencia, no que faltando, no sé, 10 minutos para que termine el partido no doy más del aire y no me llega el oxígeno y estoy agitado y no puedo pensar y quiero que se termine el partido. Entonces, para todo eso hay que trabajar y hay que trabajar de acuerdo a lo que nosotros vamos a hacer dentro de la cancha, como decía recién, ¿no? Trabajar la fuerza en su medida, la velocidad, que es bastante importante, la resistencia también y la flexibilidad para evitar las lesiones. Después tenemos el entrenamiento que se puede hacer en cancha o los partidos, ¿no? El entrenamiento que se puede hacer en cancha es para practicar el posicionamiento de cada uno, la movilidad. A veces vemos dónde ubicarnos para ver mejor las jugadas o las infracciones. Bueno, eso se entrena, se practica. Uno debe ubicarse donde se siente más cómodo. Generalmente los managers de árbitros o nuestros referentes cuando nos explican o nos enseñan el tema del posicionamiento nos dan un posicionamiento o una posición donde hay que ubicarse, pero bueno, más o menos hay que ubicarse donde uno más cómodo se siente. Y eso solamente se puede aprender dentro de la cancha. Entonces tenemos que practicar esto, ¿no? Entrenar, dónde nos vamos a parar, dónde vemos mejor y eso es adentro de la cancha y en los partidos. También la coordinación, ¿no? Cuando yo voy corriendo, la señalización, cómo mirar la bocha, cómo mirar a los jugadores. Son cuestiones que se practican y que son importantes también a la hora de los partidos. Bueno, vamos con la preparación mental. Empezamos con los objetivos. Es fundamental para nuestra preparación mental fijar objetivos o metas para la competencia o para los partidos o para nuestro torneo de todo el año, nuestro torneo local. ¿A qué es lo que vamos a apuntar? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿No? Y estos objetivos son importantes porque es lo que a nosotros nos va a motivar, es lo que a nosotros nos va a dar las ganas de seguir superándonos, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado con los objetivos o con las metas que nos planteamos. Porque una cosa es plantearse una meta que dependa de cada uno y a la que yo pueda llegar, que es, por ejemplo, superarme, ser mejor que el último partido o ser mejor que el torneo anterior. Pero después hay metas o objetivos que obviamente todas las deben tener, que es llegar a arbitrar una final en un torneo, a llegar a una marca cuando uno es árbitro internacional, a subir de categoría, a llegar a un torneo más importante. Pero hay objetivos que no dependen 100% de nosotros y esos objetivos es muy probable que nos generen una frustración si no lo logramos. Entonces, hay que tener en cuenta que estos objetivos siempre van a estar porque es lo que nos motiva, pero también nosotros tenemos que entender que hay objetivos más, hay objetivos intermedios, objetivos más cercanos que son los que nosotros tenemos que visualizar para poder superarnos. O sea, son objetivos que dependen de cada uno. Esos objetivos son fundamentales para ir pasando de nivel a nivel o para ir paso a paso o superándonos partido a partido, torneo a torneo, algo más como accesible, si hay una palabra para utilizar en ese momento. Los objetivos más lejanos o los que no dependen de nosotros son objetivos que van a estar ahí y que van a llegar en la medida que yo pueda ir superando mis objetivos más cercanos. Entonces, es importante poner estas metas objetivos más cercanos para poder llegar a algo que está por ahí un poco más lejos. pero tratando de no fijarnos completamente en eso para no frustrarnos. Perdón, acá tengo una pregunta que dice ¿cómo podemos evitar las lesiones y qué ejercicios pueden ayudar a potenciar las áreas que tengamos más vulnerables a una lesión? Bueno, eso generalmente a mí me ha pasado en un Champions Trophy de tener una contractura en un partido con el tercer partido del torneo y no pude volver a arbitrar más. Después la recuperación de esa lesión la hice obviamente con un kinesiólogo, con un fisioterapeuta y después con un preparador físico entre los dos me fueron dando unos ejercicios para poder recuperar esa parte lesionada. Por eso yo diría que la manera de evitar las lesiones es obviamente trabajando bien la parte física así teniendo un buen plan de entrenamiento un buen plan de la alimentación para poder evitar las lesiones pero obviamente no estamos exentos de poder lesionarnos. Antes de llegar a un partido es importante hacer una buena entrada en calor elongar bien trabajar muy bien los músculos que vamos a trabajar después adentro de la cancha que son fundamentalmente todos los músculos de las piernas y bueno esto va a ayudar a que obviamente las lesiones no se produzcan pero bueno como decía recién no estamos exentos de que se puedan producir y si se producen las lesiones bueno obviamente tendremos que ir buscar la ayuda de un profesional para ver qué tipo de lesiones para ver cómo cómo las recuperamos y para ver cómo empezamos a trabajar después de recuperarnos para volver a nuestra actividad deportiva bueno vamos a seguir con la preparación mental bueno hablamos de los objetivos algo muy importante y que es lo que yo hago siempre antes de ir a un torneo o cuando voy a empezar a principio de año el torneo local es tratar de visualizar el torneo cómo lo veo o sea dónde me veo yo esto viene un poco de la mano de los objetivos o de las metas cómo me veo yo en el torneo qué es lo que yo quiero para mí en el torneo cómo voy a hacer para superarme para mejorar cuestiones que yo vengo trabajando y que por ahí en torneos anteriores años anteriores o en partidos anteriores anduve flojo y no me fue tan bien si voy a si voy a un torneo en particular informarme informarme en qué lugar va a ser el torneo en qué características climáticas se va a jugar cómo va a ser el clima si va a ser mucho calor si va a ser mucho frío las canchas cómo van a ser o sea toda la información que yo pueda obtener de ese torneo va a ayudar a que mi mente esté más preparada a la hora de a la hora de llegar a ese lugar si nunca fui si es la primera vez que voy a arbitrar ya sea un partido en una cancha en un club en algún lugar donde nunca fui en algún torneo puede ser hablar con árbitros más experimentados que ya hayan estado en ese lugar y que me puedan comentar qué es qué puedo esperar qué puedo esperar al llegar a ese lugar la cancha como los el clima como bueno cómo puedo manejarlo esto es para que no me sorprenda y tenga más tiempo de prepararme mentalmente antes de llegar a ese torneo una pregunta que puse acá es me siento preparado porque muchas veces nos llega una designación ya sea para un partido o para un torneo y nos preguntamos me siento preparado para esto y empiezan las dudas y la realidad es que si alguien nos designó para ese partido o para ese torneo es porque sienten que estoy preparado entonces si alguien confía en mí ¿por qué no voy a confiar yo en mí? entonces preparémonos pensando en que alguien piensa que yo estoy preparado para ese lugar a donde me designaron para ese partido o para ese torneo entonces confiemos en nosotros y preparémonos de esa manera pensando en que yo puedo tengo la capacidad la capacidad técnica para estar en ese lugar y si así todo todavía sigo teniendo dudas o no me siento del todo preparado puedo buscar la ayuda la ayuda profesional de algún psicólogo deportivo o de alguien que me pueda asesorar para contarle mis preocupaciones ¿no? y por qué no me siento por qué tengo esta duda o por qué no me siento tan preparado para ir a ese torneo o o pedirle consejos para ver cómo puedo trabajar mi preparación mental para llegar mejor a a ese partido a ese torneo o a la competencia que yo me esté preparando bueno tengo una pregunta más que la voy a leer Álvaro Tejeda pregunta ¿se puede incluir trabajo de gimnasio para nuestra fuerza o basta con ejercicio sin peso para la fuerza? a ver nuestra preparación física incluye todo no solamente salir a correr y una vez hablando con un preparador físico él me decía que muchas veces las lesiones vienen porque nosotros trabajamos solamente una parte de la preparación física que es por ejemplo salir a correr salimos a correr salimos a correr sin haber fortalecido la musculatura y entonces vienen las lesiones por eso creo que es todo una sumatoria o sea hay que trabajar tanto en el gimnasio como en la parte aeróbica no sirve hacer ninguna cosa por separado y tenemos la posibilidad tenemos que hacer las dos cosas a la vez obviamente siempre bajo los consejos de un profesional de un preparador físico o de alguien que tenga experiencia en un gimnasio para que podamos hacer los ejercicios estos y prevenir las lesiones yo creo que va todo de la mano cuando hablaba esto de la pretemporada generalmente en una pretemporada que depende de cómo uno se quiera preparar pero generalmente una preparada una pretemporada dura un mes cinco semanas a veces menos a veces un poco más pero en esto se trabaja parte en el gimnasio donde se fortalecen bien los músculos y después parte saliendo a correr haciendo pasadas o intermitencia para poder terminar de preparar bien el estado físico pero sí creo que es fundamental trabajar las dos partes tanto el gimnasio como la parte erótica bueno acá tengo una consulta más que dice he tenido la oportunidad de estar en tres torneos centroamericanos y he notado que no existe como una disciplina de hacer un calentamiento y estiramiento antes y después del juego con alta intensidad y es por demás que nos emocionemos y tengamos que desplazarnos para buscar un mejor ángulo que nos permita tomar la mejor decisión sería bueno adoptar que como equipo de trabajo o antes del juego se deba entrar en calor para mí es fundamental la entrada en calor yo creo que si no entramos en calor es muy probable que que tengamos lesiones además creo que es fundamental la entrada en calor para prepararnos para el partido más allá de que vayamos hablando con nuestro compañero o no que hagamos la entrada en calor con nuestro compañero o no eso depende de cada uno lo ideal sería que lo hagan los dos juntos para poder ir entrando en clima para el partido pero la entrada en calor es fundamental es fundamental por lo que decía esto para evitar las lesiones y para ya mentalizarse e ir metiéndose en el partido entonces yo la recomendación es estar con anticipación antes del partido el tiempo lo determina cada uno yo generalmente cuando voy a un torneo trato de estar por lo menos una hora antes en la cancha para cambiarme para entrar bien en calor para elongar bien y poder charlar con mi compañero también pero es fundamental que podamos entrar en calor así sea un partido de nuestro torneo local me parece que la entrada en calor es algo fundamental no solo por la parte física sino por esto que decía de que nos va permitiendo meternos en el partido y ayudarnos a concentrarnos y a visualizar el partido acá tengo una pregunta de Tomás Caldirolli que dice Diego ¿se puede saber algo de eso que trabajaste en el psicólogo deportivo o en esa terapia? ¿cuáles eran tus dudas recurrentes? bueno en realidad yo al principio cuando iba a los torneos internacionales tenía el problema de que iba muy nervioso porque yo mi meta o mis objetivos eran obtener una calificación para subir de categoría o en algunos torneos arbitrar la final y esto me metía mucha presión porque yo sentía que con el correr del torneo o de los partidos mi meta por ahí no la iba logrando porque a veces sentía que en mis partidos no me iba tan bien entonces para el próximo torneo yo ya tenía una presión extra que era que yo sentía que no me había ido bien en el torneo si no había alcanzado la marca o si no había arbitrar la final entonces empecé a tratar con un psicólogo deportivo esto de cómo hago para tratar de manejar esas ansiedades o esa presión que yo me me metía y que hacía que yo estuviera nervioso antes de los partidos y la realidad es esto que comenté al principio que uno por ahí tiene que empezar a ver objetivos o metas un poco más accesibles o más cercanas más diarias por ejemplo no sé hoy tengo tal partido bueno tengo que trabajar tal cosa mi meta es trabajar la movilidad o tratar de 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 tener un mejor posicionamiento dentro del área de no sé de comunicarme mejor con mi compañero superarme a lo que dice el partido anterior o sea metas un poco más accesibles y que sean que me sirvan a mi día a día para ir superando entonces a medida que uno va superando esas metas va logrando llegar a la meta final que era lo que uno se había propuesto pero que no es la meta principal o a la que uno apunta como primordial ¿no? entonces eso me ayudó ver eso me ayudó un montón a relajar y a entender que hay un montón de cosas que se pueden disfrutar en el torneo también no solo pensar puntualmente en esa en esa meta bueno acá tengo otra pregunta que dice ¿podría servir la preparación mental cuando por alguna razón hemos favorecido y desfavorecido a un equipo en una decisión adoptada? bueno sí a ver uno tiene que estar preparado para cuando se se equivoca ¿no? hay que trabajar en superar los errores y en este bueno cometí un error de favorecido un equipo ¿y ahora qué hago? bueno tenemos que trabajar en esto ¿no? de no tratar de compensar un error favoreciendo al otro equipo porque ahí terminamos cometiendo dos errores entonces es muy difícil superar los errores cada uno tiene que conocerse y saber cuáles son las herramientas que necesita para poder superar los errores y eso lo tiene que trabajar cada uno hay un montón de herramientas yo les puedo compartir quizás algo que me sirve a mí o algo que escuché una vez a un psicólogo que es que la mente no trabaja en negativo o sea nosotros no podemos decirle a nuestra mente que no piense en algo que por ejemplo no sé no cobré un penal y que para mí y que para mí fue penal y no puedo decirle a mi mente que no piense más en ese penal porque voy a seguir pensando en ese penal entonces yo tengo que empezar a pensar en otra cosa para dejar de pensar en eso concentrarme en otra cosa para no seguir concentrándome en ese error que cometí y de esa manera poder seguir adelante si nosotros nos quedamos pensando en ese error que cometimos obviamente vamos a seguir cometiendo errores y vamos a tender a favorecer al equipo al que al que al que desfavorecí con este error ¿no? y ahí se van a seguir cometiendo errores y voy a terminar desconcentrado completamente entonces cada uno tiene que buscar la herramienta necesaria o lo que uno crea que le sirve para superar los errores de esta manera uno tiende a no a ver no compensar ¿no? que es lo que muchas veces pasa entonces cometí un error bueno, listo pero avanzo avanzo y bueno, sí me equivoqué a veces reconocer el error también ayuda pero no por eso tengo que pensar que al equipo al que le cometí el error lo voy a favorecer con la próxima situación ¿no? porque eso no está bueno bueno voy a seguir preparación mental manejo de las emociones prepararse para trabajar en las emociones ¿no? esto que hablábamos recién de cómo me afecta a mí por ejemplo cometer un error si me da miedo cometer el error a mí me pasaba al principio que yo llegaba a un partido y no me quería equivocar y en esto de pensar que no me quería equivocar me daba mucho miedo y siempre tendía a que necesitaba pitar o cobrar alguna infracción hasta que con el tiempo aprendí que a veces es mejor no pitar algo y decir no lo vi que pitar algo y después darte cuenta que en realidad lo inventaste entonces hay que entender cómo uno puede trabajar en las emociones para que no nos afecten en nuestro plan o en el trabajo mental que nosotros habíamos hecho para llegar a esa competencia ¿no? conocerse a uno mismo que es esto que parece algo muy obvio pero a veces uno no lo piensa ¿qué significa conocerse a uno mismo? significa conocer cuáles son nuestras debilidades significa cómo me afectan las emociones ¿no? y esto va a hacer que yo las pueda gestionar esto de desarrollar la habilidad de gestionar las emociones a ver cómo yo puedo manejar las emociones que me van surgiendo porque ¿qué pasa? no puedo evitar las emociones muchos dicen bueno hay que controlar las emociones yo creo que controlar las emociones es el control es algo medio ficticio es como una ilusión tener el control porque las emociones pasan a nosotros nos pasa algo en el partido y viene una emoción viene la alegría el miedo el enojo entonces ¿cómo hacemos para manejar esas emociones? bueno si yo me empiezo a conocer si yo empiezo a entenderme a ver cómo me afectan yo puedo ver cómo comportarme frente a las emociones y esto se trabaja se trabaja con tiempo se trabaja antes en una preparación previa a las competencias también lo pueden trabajar con ayuda profesional pero es importantísimo que nosotros estemos preparados para poder gestionar las emociones cuando nos sucedan bueno y ahora vamos al entrenamiento cognitivo que es algo que está muy de moda ahora pero realmente es importante yo la primera vez que tuve en contacto con el entrenamiento cognitivo fue hace mucho tiempo y la verdad cuando yo lo vi por primera vez no tenía idea de qué significaba me llevaron a una charla a ver de qué se trataba y en ese momento quizás no tenía la importancia o no o no se le daba la importancia que se le da hoy al entrenamiento cognitivo pero la verdad que es algo que ayuda muchísimo y entrenándolo constantemente ayuda a desarrollar nuestra preparación mental y a nuestras capacidades dentro del partido y a nuestro arbitraje bueno el entrenamiento cognitivo tiene como objetivo la mejora del rendimiento y la eficacia en el funcionamiento de las capacidades cognitivas esto que quiere decir que nuestras capacidades se pueden entrenar como dice al final la capacidad cognitiva es entrenable entonces nosotros tenemos nuestro cerebro que si no lo entrenamos bueno muchas veces se han escuchado decir que el cerebro es un músculo bueno como tal se puede entrenar entonces nosotros entrenando la parte cognitiva podemos ayudar a la memoria a la atención a la percepción a trabajarlo y a desarrollarlo para que estar más atento en un partido para ayudarme a concentrarme mejor a tener una mayor capacidad de visión a estar más a ser más perceptivo a poder identificar más cosas que por ahí sin un entrenamiento cognitivo quizás las vería pero o aprendería a verlas con la experiencia pero si no normalmente es medio difícil entonces esto está muy bueno porque nos ayuda y nos da una capacidad mayor para nuestra preparación mental y para nuestro trabajo dentro de la cancha como árbitros todo esto de la preparación mental no sé cuando yo empecé a arbitrar no no había nadie que me lo dijera no había gente que se especializara en esto y que nos dijeran bueno hay que preparar esto hay que trabajar en esto para poder llegar bien a un torneo si uno entendía que había que prepararse para un torneo había que estar preparado para los equipos a los que uno iba a arbitrar para los partidos pero no había una preparación puntual como lo que veníamos charlando recién de cuestiones que se pueden trabajar específicamente para poder llegar mejor y todo esto que nosotros entrenemos o todo esto que nosotros preparemos va a ser que a la hora del partido nosotros tengamos menos cosas por las que preocuparnos tengamos menos cosas que nos preocupen o que no sepamos que podamos resolver generalmente siempre va a haber errores porque los árbitros siempre se van a seguir equivocando pero toda esta preparación y todo esto que nosotros podamos adquirir o ir preparando todo lo que podamos sumar en nuestra preparación va a ser que que cada vez nos sorprendan menos cosas o menos cuestiones dentro de la cancha entonces es importante que nos podamos preparar en todos los aspectos que podamos bueno y también preparar nuestro arbitraje ¿no? esto de estar al día capacitarse mantenerse actualizado con las reglas y las interpretaciones de los cambios de regla muchas veces vemos que hay cambios de regla pero quizás no llegamos a entenderlas por completo entonces está bueno prepararnos bien generalmente los cambios de regla son al principio de año entonces hay que prepararnos bien estudiarlos si nos quedan dudas charlarlas con alguien que nos pueda ayudar que nos pueda explicar y de esa manera poder entenderlo bien conocer nuestros puntos débiles y trabajarlos también es parte de nuestro arbitraje porque esto nos va a ayudar a que nosotros podamos reconocer en qué estamos fallando o qué hace que nuestro arbitraje no termine de ser el ideal ¿no? para que nosotros podamos ir superándonos tenemos que ir superando los errores que vamos cometiendo partido a partido entonces está bueno que los podamos identificar que alguien nos ayude si nosotros no podemos identificarlos que alguien nos vea y nos ayude y que de esta manera podamos trabajarlos y podamos ir superando los partido a partido arbitrar partidos de preparación es importante porque esto también nos va a ayudar a ponernos en ritmo a principio de año está bueno si tenemos la posibilidad de arbitrar partidos amistosos antes de que empiece el torneo o mismo cuando vamos a un torneo generalmente los equipos juegan partidos amistosos para prepararse también para el torneo entonces esto nos ayuda a entrar en ritmo a entrar en ritmo con los jugadores con el juego con la velocidad con la bocha misma entonces está muy bueno tratar de arbitrar la mayor cantidad de partidos amistosos que podamos bueno esto de conocer nuestras falencias y trabajarlas es un poco lo que hablábamos recién ¿no? poder determinar qué es lo que yo tengo que hacer para mejorar ¿sí? y también en este punto entraría cuáles son mi punto fuerte o cuál es mi fortaleza porque yo tengo que basar mi arbitraje en mi fortaleza generalmente todos los árbitros no somos iguales entonces nosotros tenemos que tratar de identificar cuál es nuestra fortaleza y basar nuestro estilo de arbitraje en eso porque en realidad cada uno trae una personalidad ¿no? y nosotros no podemos entrar a la cancha y decir bueno dejo mi personalidad afuera y soy otro adentro de la cancha generalmente uno lleva de lo suyo adentro de la cancha cuando arbitra por eso muchas veces nos dicen que no tratemos de copiar estilos o de copiar a árbitros que nosotros podemos tomar cosas de otros árbitros que nos gustan y que sentimos que nos pueden servir pero no podemos copiar estilos nosotros tenemos que formar nuestro propio estilo y en ese formar nuestro propio estilo nosotros tenemos que trabajar sobre nuestra fortaleza que para algunos será no sé comunicarse con los jugadores algunos no sé tendrán muy en claro el reglamento se sabrán el reglamento y las interpretaciones como nadie otros tendrán una un muy buen estado físico entonces tendrán una muy buena movilidad y se ubicarán muy bien llegarán muy bien a las posiciones antes bueno cada uno tiene que basar su arbitraje en esa fortaleza después compartir experiencias con otros colegas y con los bueno empires managers o coordinadores de árbitros es importantísimo porque esto ayuda a que por ejemplo si nosotros tenemos dudas con esto de que hablaba alguna interpretación en particular del reglamento alguna situación que nos haya pasado en algún partido algo en particular que nos esté haciendo dudar o que no permita que nosotros arbitremos del todo tranquilo esto tenemos que podemos charlarlo con alguien para tratar de resolverlo bueno y hablar con nuestro referente es más o menos esto en algunos lugares por ahí no tenemos un coordinador de árbitros o un empires manager con el que podamos hablar pero seguramente hay un árbitro referente o conocemos un árbitro referente en algún lugar con el que tenemos confianza y con el que con el que podemos hablar hay por ahí en algunos países pasa esto de que quizás no tienen un referente o el referente más cercano que tienen o la persona que conocen está quizás en otro país pero bueno no dejen de no dejen de ponerse en contacto con esta persona y y esto va a hacer que que ustedes puedan charlar sacarse las dudas y un montón de cosas tomar consejos de personas que por ahí tienen un poco más de experiencia y nos ayudan a ser mejores no a superarnos bueno y para terminar lo importante es disfrutar lo que hacemos mientras lo hacemos esto lo puse porque a veces en esto de la preparación que todos tenemos la preparación tanto sea la preparación física como la preparación mental a veces nos cuesta a veces hay cuestiones que no nos gustan quizás a muchos no les gusta entrenar no les gusta prepararse en la parte física a otras trabajar la parte mental por ahí no lo entienden como algo que sea tan importante entonces no lo quieren hacer o no lo ven como algo positivo lo importante es que nosotros nos mentalicemos de que esto esta preparación que nosotros tenemos que hacer es en pos de algo o sea es un un paso intermedio para llegar a algo que es que nosotros queremos ser mejores queremos ser mejores árbitros queremos superarnos queremos que nos toquen mejores partidos queremos que nos toquen mejores torneos queremos llegar a ser árbitros internacionales esto de querer superarnos y querer ser la mejor versión de cada uno tiene que ser una meta entonces esa meta lamentablemente tiene que pasar por esto tiene que pasar por mi preparación porque es para para lo que yo me voy a preparar entonces si a veces no nos gusta alguna cuestión de estas que tenemos que hacer para prepararnos pensémosla en que es un paso intermedio para llegar a lo que yo quiero a mi meta a mi objetivo y de esa manera lo van a disfrutar a mi particularmente la preparación física no es algo que me guste tanto yo siempre cuando entrenaba en el club cuando jugaba era el primero que volvía antes o era el primero que trataba de hacer la menor cantidad de actividad física que pudiera pero después cuando empecé a arbitrar entendí que lamentablemente esto es lo que nos sirve para estar bien adentro de la cancha y paradójicamente empecé a entrenar más cuando arbitraba que cuando jugaba entonces porque entendí que la preparación física me ayuda a estar mejor adentro de la cancha por eso lo tomo sigue sin gustarme obviamente pero lo tomo como algo necesario y algo que cuando estoy adentro de la cancha digo que bien que me siento físicamente y como me ayuda esto a tomar buenas decisiones a tomar decisiones más correctas a ser mejor árbitro a disfrutar más el arbitraje y no estar sufriendo porque no llego físicamente porque me falta el aire entonces miremoslo de esa manera si algo no nos gusta pensemos que es un paso para llegar a esa meta que nos pusimos bueno acá tengo una pregunta de Lautaro Morandín que dice ¿qué consejo le darías al Diego que estaba arrancando en el arbitraje? bueno el consejo que le daría primero y principal es que disfrute más de todo porque como dije recién yo al principio no a ver no disfrutaba no disfrutaba en general cuando iba a un torneo yo cuando iba a un torneo me concentraba tanto en que tenía que obtener ya sea una marca o que quería arbitrar una final o que quería que me fuera bien que no disfrutaba nada y me encontraba y me encontraba al final del torneo por ahí si la marca no me daba o si no había arbitrado la final o no había llegado a la meta que yo me había ponido de puesto perdón es como que me había quedado sin nada porque yo decía bueno nada me quedé sin la marca me quedé sin la final me quedé sin mi meta y no disfruté nada de lo que hice por ahí había ido a un lugar que qué sé yo no sé un lugar que era lindo que podía haber recorrido un montón de lugares o que podría haber ido a caminar a algún lado o que podría haber compartido con compañeros que quizás hacía mucho que no veía o haber conocido un poco mejor a otros árbitros haber formado bien parte del equipo y la realidad es que no lo hice por esto porque no disfrutaba tanto esto de querer querer ser mejor árbitro querer llegar a mi meta entonces si yo pudiera volver a darle un consejo a ese Diego que recién empezaba era esto de disfrutar más de todo o sea disfrutar todo exacto pero no solamente los partidos sino disfrutar todo de la parte social de los árbitros cuando voy a un torneo del colega con el que estoy arbitrando del lugar donde estoy de los jugadores o sea charlar un poco más con los jugadores con los entrenadores también si se puede qué sé yo por ahí quizás después de un partido a veces no se puede pero en algún momento intercambiar experiencias o sea disfrutar un poco más de todo me parece que eso es lo que me faltó un poco al principio y que lo aprendí con la experiencia y con el pasar del tiempo así que creo que eso es algo que es un consejo que yo le daría al Diego que arrancó en el arbitraje debe existir una motivación intrínseca ¿cierto? sí a ver la motivación siempre tiene que estar para que uno pueda superarse y para que uno quiera superarse porque si uno no está motivado nada uno va a llegar a una cancha y va a arbitrar y va a ser como nada bueno vengo acá a arbitrar por arbitrar porque no tengo ninguna meta entonces la realidad es que es importante estar motivado y yo cuando voy a un torneo como coordinador de árbitros en mi país quizás lo más importante que yo le puedo transmitir a un árbitro es esto de que esté motivado para que de un partido al otro pueda superarse o sea pueda ser mejor entonces creo que la única manera es esto de tener una motivación de poder estar de sentir que uno puede alcanzar la meta que se puso me parece que es fundamental si uno no está motivado es como que hay cosas que ya deja de hacer no termina de dar el 100% no termina de darlo todo si uno no está motivado entonces es fundamental y es fundamental encontrar la motivación si no si alguien no me puede ayudar yo mismo tengo que encontrarla bueno Rosina dice ¿cómo manejar la frustración de un jugador que reclama algo de una manera violenta? bueno la realidad es que primero tenemos que tratar de que el jugador entienda que que no puede reclamar nada de forma violenta si el jugador no lo entiende bueno como árbitros tenemos varias herramientas para hacerle entender ya sea bueno una advertencia o si el reclamo es muy violento directamente podemos ir a las tarjetas pero yo creo que lo principal que tiene que hacer un árbitro es tener empatía con el jugador o tener empatía con el juego y esto que significa que es ponerme en el lugar del otro pero no ponerme en el lugar del otro para perdonarlo sino ponerme en el lugar del otro para saber por qué hace lo que está haciendo entonces si yo entiendo por qué está haciendo lo que está haciendo el jugador puedo anticiparme a lo que va a pasar y de esta manera entender cuando un jugador se está frustrando porque algo no le sale bien o porque quizá cometí un error como es este caso de la pregunta y entonces yo tengo que hacerle entender que bueno que fue un error pero que de esa manera no puede protestar no puede reclamar para mí es fundamental el tema de la comunicación con el jugador hoy por hoy si no hay comunicación con el jugador yo creo que el arbitraje es más complicado porque nosotros en todo momento tenemos que tratar de que el jugador entienda qué es lo que le queremos transmitir qué es lo que nosotros queremos hacer en la cancha para hacer lo más previsible posible si un árbitro llega a ser completamente previsible que quiere decir que los jugadores saben lo que vamos a hacer entonces no va a haber sorpresas y cuando haya que sancionar a un jugador con una tarjeta todos van a saber que el jugador ese va a ser sancionado con una tarjeta y el caso este del reclamo violento también y nosotros le hacemos entender a todos que esta no es la manera no lo van a hacer o si lo hacen ya saben que van a ser sancionados pero para mí es fundamental esto de poder comunicar qué es lo que nosotros queremos hacer en el partido Álvaro Tejeda pregunta qué es lo que más se le puede complicar a un árbitro según creas tú cuando está cuando está en partidos nacionales a comparación de los partidos internacionales bueno en realidad quizás no hay mucha diferencia por ahí la diferencia es que por ahí en los torneos internacionales nos puede complicar el idioma o quizás que no conocemos a los jugadores a los que vamos a arbitrar pero quizás en un torneo nacional también nos pasa esto si es la primera vez que vamos a un torneo nacional probablemente no conozcamos a todos los jugadores perdón entonces eso puede eso nos puede complicar en nuestro arbitraje porque en realidad los jugadores empiezan a confiar en nosotros cuando nos conocen entonces a diferencia de por ahí quizás en los torneos nacionales que nos puede complicar el idioma en los torneos nacionales también nos puede complicar esto ¿no? que los jugadores no nos conocen entonces nosotros tenemos que hacernos conocer de la mejor manera para que ellos puedan confiar en nosotros con esto no quiero decir que hay que hacerse amigos de los jugadores para que ellos nos puedan conocer de la mejor manera uno puede ser amigo de los jugadores pero el jugador tiene que entender que cuando entramos a la cancha nosotros ocupamos el lugar del árbitro y ellos ocupan el lugar del jugador entonces esto de que cada uno se pueda ubicar hace que que el arbitraje pueda sea un poco más fácil ¿no? pero me parece que eso por ahí es un poco lo que nos puede complicar a nivel a nivel de un torneo nacional bueno otra pregunta que dice Diego es claro que cada vez que vamos a dirigir un partido independiente de la competencia de la competición digo amistoso un partido de torneo donde debemos disfrutar al máximo el juego sí totalmente independientemente de la competencia que sea independientemente de los equipos que sean ya sea un partido de menores un partido de damas un partido de caballeros tenemos que dar el máximo de nosotros y a su vez disfrutarlo siempre y si quizás en la previa vemos que puede ser un partido aburrido porque no sé porque quizás el nivel del partido no es de lo mejor tenemos que buscar nosotros la manera de motivarnos y de ver qué podemos hacer para disfrutar el partido al máximo siempre se pueden entrenar cosas que tengamos que nosotros sentimos que podemos mejorar siempre se puede buscar una manera de estar motivados en el partido sea el partido que sea además porque como dije al principio nosotros servimos al juego y si nosotros no damos todo o no no rendimos al máximo obviamente no va a ser el partido no va a salir de la mejor manera y los jugadores que van a jugar ese partido ellos si van a dar el máximo sea el nivel que sea y van a querer que el árbitro también dé el máximo entonces un poco por respeto también a los jugadores y al juego al partido que vamos a arbitrar tenemos que dar el máximo y disfrutarlo disfrutarlo siempre siempre tenemos que tratar de disfrutarlo buscar la manera de que esto sea un disfrute por completo si nosotros no disfrutamos de ir a arbitrar yo creo que deberíamos dejar de hacerlo porque la verdad que es una tarea bastante difícil no es una tarea muy apreciada ya sea por el público por los jugadores entonces si encima nosotros lo sufrimos o no lo disfrutamos me parece que no tiene sentido hacerlo tenemos que buscar la manera de poder disfrutarlo siempre bueno Álvaro Tejeda vuelve a preguntar si influenciaría la cultura en un partido sí a ver a mí me pasó varias veces que por ejemplo yo arbitraba equipos de culturas diferentes por ejemplo nosotros tenemos una tendencia muy marcada una diferencia muy marcada con los árbitros sajones o con los países sajones y los latinos nosotros somos latinos y somos de una manera somos más emocionales por ahí los sajones son más mentales o tienen o menos emocionales entonces cuando arbitramos equipos de diferentes culturas ni hablar los asiáticos que son también otro estilo diferente entonces nosotros tenemos que adecuarnos a la cultura a la que estamos arbitrando a mí una vez un empires manager me dijo que yo tenía que no podía arbitrar de la misma manera a un equipo latino que a un equipo sajón o un equipo inglés por decirlo de alguna manera o a un equipo asiático porque no a ver no daba el mismo resultado como yo me dirigía a un jugador latino que como yo me dirigía a un jugador sajón o a un jugador asiático ¿no? entonces obviamente la cultura influye mucho y tenemos que trabajar en eso no quiero decir que hay que arbitrar diferente el partido lo que quiero decir es que tenemos que tener en cuenta cuando las culturas son diferentes y como le llegamos a cada a cada bueno a cada equipo a cada cultura ¿no? así que eso es algo para trabajar también pero eso si no tenés alguien que te lo pueda que te lo pueda decir te lo da la experiencia a mí tuve la suerte de que alguien me lo pudo decir pero bueno me llevó tiempo entenderlo también entonces no es fácil pero bueno es un punto importante y sobre todo es algo que nos va a dar mucha satisfacción el día que podemos que podemos trabajarlo bueno acá alguien que dice debemos transmitir motivación a los jugadores sí a ver nosotros la motivación que le podemos transmitir a los jugadores es la motivación de que el juego se pueda desarrollar de la mejor manera posible y que el juego se desarrolle dentro de un ambiente seguro cuando el jugador entiende que nosotros lo estamos cuidando que puede desarrollar su estilo de juego esto hace que puede jugar que pueda jugar más tranquilo cuando nosotros cuidamos no solamente a los jugadores habilidosos porque a veces he escuchado muchas veces que dicen bueno hay que cuidar al jugador habilidoso y la realidad es que hay que cuidarlos a todos pero bueno obviamente cuando uno identifica quién es el jugador habilidoso entiende que por ahí es el jugador al que más infracciones le van a cometer pero bueno la manera de motivar entiendo yo que tiene un árbitro es esto de darle mayor darle mayor a ver cómo lo puedo poner que pueda jugar de la manera más tranquila posible que darle más ventaja que pueda desarrollar su juego de la mejor manera posible que sienta que lo estamos cuidando que sienta que si pasa algo en el que el jugador corre a riesgo nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer lo vamos a sancionar y que sienta que de esa manera los vamos a cuidar muchas veces esto no pasa porque a veces los árbitros quizás sancionamos por ahí a un equipo y no sancionamos de la misma manera al otro o sancionamos una infracción de una manera y no sancionamos de la misma manera la misma infracción del otro equipo entonces los equipos empiezan a desconfiar de nosotros y sienten que no los estamos cuidando pero bueno tratemos de ser lo más imparcial es posible y de esta manera los jugadores van a entender que los estamos cuidando y es una manera de motivarlos es una manera de que ellos puedan que su juego pueda fluir y que puedan desarrollarlo de la mejor manera posible Andrea Humana dice Diego con esto de la barrera del idioma ¿cómo trabajarlo durante un juego de equipos asiáticos por ejemplo? Bueno los equipos asiáticos tienen como complicación que no todos hablan el inglés que es el idioma universal digamos o es el idioma en el que hay que dirigirse a los jugadores de distintos idiomas entonces generalmente tenemos que preguntar si hay alguien que habla el inglés o si el capitán habla el inglés sobre todo en los partidos donde hay video porque quizás alguien quiere pedir un video y no sabe el idioma entonces hay que pedirle a alguien que venga a asistirlo ¿no? pero es un tema complicado para trabajarlo pero lo principal para mi es identificar o preguntar quien es el que habla inglés y así nos podemos dirigir a esa persona porque muchas veces nos va a pasar que por ahí le queremos hablar a alguien y ese alguien no nos entiende y se nos va a complicar entonces es fundamental esto de que podamos identificar quien habla el idioma el inglés ¿no? como decía recién para que podamos para que podamos dirigirnos a esa persona y que de esta manera nos podamos comunicar con todo el equipo como decía recién esto pasa generalmente con el video ¿no? cuando un equipo pide el video vieron que en esto de que no podemos permitir que venga más de un jugador o sea que los jugadores no nos pueden rodear porque si viene más de un jugador tenemos que pedirle por favor que solo venga uno solo y si viene más de uno hay que sancionarlo con tarjeta bueno si entendemos que hay un equipo que no habla el idioma que no habla inglés podemos permitir que venga más de uno si esa otra persona que viene ayuda a traducir a este que que no habla el idioma porque no es que solamente puede pedir el video alguien que hable el inglés ¿no? por ahí alguien que vio esa situación y quiere pedir el video no entiende el idioma y bueno no podemos pedir que venga otro cuando es esa persona la que sabe lo que va a pedir pero si podemos permitir que venga alguien que nos nos ayude en la traducción de esta persona que no entiende el idioma bueno Alfredo Casco dice muy bonita información la verdad que si tiene otra presentación ruego me inviten para seguir sumando conocimiento bueno y como decía Laura mañana hay otra charla de la mano de Soledad y Parrairre que es capacitadora de la Panamericana es un árbitro ex árbitro internacional bueno para mí fue uno de los mejores árbitros del mundo sabe muchísimo y tiene mucha experiencia así que mañana van a tener la oportunidad de charlar con ella bueno acá otra pregunta dice buenas tardes señor Diego saludos desde Panamá quisiera conocer en caso de ser invitado al entrenamiento de un club o selección nacional de un país como sería el arbitraje sería gradual de docencia o estricto yo te cuento que en mi experiencia personal arbitrar los partidos amistosos son quizás lo más difícil que me ha tocado porque uno entiende que un partido amistoso quizás no requiere a ver la dureza que por ahí o el control que por ahí requeriría un partido que en realidad se juega por los puntos y ese es un error porque en realidad el equipo que está jugando más allá de que sea un partido amistoso está entrenando un montón de situaciones está entrenando jugadas y la realidad es que perder no le gusta perder a nadie entonces van a protestar cuando nos equivoquemos algunos por ahí quizás en menor medida porque entienden que es un amistoso pero hay que buscar un equilibrio o sea no porque es un partido amistoso vamos a permitir que hagan lo que quieran que nos protesten que reclamen que se peguen muchas veces algunos jugadores van un poco más fuerte y no entienden que es un partido amistoso en el que hay que cuidarse porque a veces quizás en un partido amistoso vienen las lesiones porque hay un jugador que por ahí está jugando un poco más fuerte de lo que debería en un partido amistoso entonces hay que tener mucho cuidado en esas situaciones pero para mí técnicamente no debería cambiar en nada yo tendría que cobrar de la misma manera o pitar de la misma manera en un partido amistoso que en un partido por los puntos lo que sí quizás podríamos charlar con los jugadores y que entiendan que trataremos de no sacar tarjetas para que ellos puedan desarrollar de mejor manera ese partido de entrenamiento que están teniendo pero obviamente si los jugadores no entienden bueno tendremos que sancionarlo como corresponda pero como ya te digo es algo muy difícil sobre todo cuando arbitramos a nuestro equipo nacional la verdad que es algo complicado porque también ellos entienden que tienen el derecho o la confianza suficiente como para pedir situaciones o infracciones que en realidad no corresponden y que no lo harían con otro árbitro entonces hay que encontrar un equilibrio pero como te decía recién no porque sea un amistoso hay que dejar de cobrar ciertas infracciones o hay que dejar de lado el reglamento eso no puede cambiar porque incluso muchos entrenadores te piden que arbitremos como en realidad se arbitra en un torneo para que los jugadores sepan que es lo que le van a cobrar y que es lo que no le van a cobrar que eso también es importante y les sirve a ellos para saber que es lo que lo que un árbitro va a hacer y no va a hacer o les va a permitir y no les va a permitir en un partido oficial o por los puntos ¿no? Bueno acá un comentario de Benjamín Godoy que es un amigo y que dice y también se juega la titularidad de los jugadores obviamente en los partidos amistosos o en los partidos de entrenamiento muchos jugadores están jugando el puesto entonces a veces vemos que algunos jugadores juegan con vehemencia o van un poco más fuerte o intentan llegar a jugar de una manera que quizás por ahí en un partido amistoso no deberían pero es por esto ¿no? porque se están jugando mucho y se están jugando la titularidad entonces también hay que tener cuidado con eso entonces entender en esto que yo decía de por qué los jugadores hacen lo que hacen para yo poder anticiparme o saber qué es lo que van a hacer ¿no? me parece que es importante eso es un buen dato el de Benjamín a veces uno va a los partidos amistosos y dice bueno está bien voy a dar una mano voy a arbitrar y y en esto de dar una mano a veces los partidos se terminan complicando porque los jugadores no lo viven a veces como que uno le va a dar una mano entonces hay que tratar de hacérselos entender pero bueno el reglamento es uno y y y bueno nada que que obviamente el juego se tiene que desarrollar dentro de de las reglas bueno Laura si no hay más preguntas yo por mi parte terminado así que ha sido un placer espero que yo les quiero agradecer mucho a todos la participación especialmente a vos Diego por acompañarnos y les quiero dejar un link para tener un feedback es muy importante que nos den feedback porque nos ayuda a mejorar este lo pueden hacer anónimo o pueden poner sus nombres nada nos ofende todo nos hace crecer así que les voy a agradecer si lo pueden completar este tanto a Diego como a nosotros nos sirve para seguir orientándonos hacia lo que esperan a escuchar de nosotros lo que necesitan y cómo podemos ayudarlos a crecer gracias chicos gracias a todos gracias Diego gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos